Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a resolver esta integral que está acá. Esta es una integral que te voy a decir de una vez lo único que hace es asustar a la gente, impactar. Vamos a ver si tú no caes en esa trampita, lo analizas bien, lo interpretas y llegas al resultado. Es muy rápida y te lo juro que lo vamos a resolver de una manera muy directa. Así que pausa el video y lo haces por ti mismo, por ti misma. Te espero. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, esto simplemente genera un susto apoteósico. La integral de e elevado a la 2 logaritmo natural de x de x. Piensa en las propiedades de los logaritmos un momento, por favor. Concéntrate en el exponente solamente. Si tú tienes 2 veces el logaritmo natural de x y a ti te provoca, tú puedes decir que esto es el logaritmo natural de x al cuadrado. Propiedad fundamental de los logaritmos. Te invito a que vayas al tema de aritmética a repasarlo entonces, que lo tenemos allí explicado. Tú lo puedes trabajar para acá. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y además, si conoces también lo de las funciones inversas, tú sabes que como la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas. Repito, como la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas. Si tú tienes e elevado al logaritmo natural de algo. ¿Ok? Aquí podemos colocar a, pues simplemente la respuesta sería la a. Y lo mismo pasaría si tuvieras logaritmo natural de e elevado a la a. Sigue siendo a. ¿De acuerdo? Te invito a que repases la parte conceptual. Eso ya automáticamente es todo lo que vamos a usar aquí. Por lo siguiente, esto es la integral de e a la logaritmo natural de x al cuadrado de x. Y aplicando esto, muchachos, pues esto es lo mismo que la integral de x al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque si tú tienes e a la logaritmo natural de x al cuadrado, pues esta cosa es x al cuadrado. Ya. Por propiedad y por definición formal de qué rayo es logaritmo natural y que tiene que ver con la exponencial. Y si eso es así, pues esa integral, ¿quién es? x a la 3 entre 3 más c. Entonces, primero es un susto psicológico que nos están dando con esa expresión. Entonces, miren como para nosotros nuestra integral, rapidito. Te dije que este iba a ser un video muy rápido, muy corto. Y te voy a invitar es a que conozcas, ¿ok? Puedas conocer las propiedades, las identidades, todo lo que tiene que ver con la parte de los logaritmos que estamos utilizando aquí. Espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad. Y ya, sí, ya terminamos el ejercicio, ya terminamos el video. Nos vemos en uno siguiente para poder practicar y seguir siendo unos cracks de integración. Chao, chao. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.